Tú siempre decías que nunca te irías y no te iría bien No luches por lo que quieres, solo tiene un nombre y se llama perder Si te hice daño no fue sin quererte, sino sin querer Dime eso lo que prefieres, si tienes la opción de tener o tener Tú solo piensas en cómo se acaba, yo solo pienso en cómo acabaré Un día me dices me faltan las ganas, otro lo pienso y nunca te gané Yo quise todo porque te quedarás, ahora lo pienso y con quién me quedé Tiempo perdido quizás lo he ganado, de echarte de menos a decirte che Lo siento, por hacerte perder el tiempo, por pensar que hacer otro intento Por dejarte, lucharte y sentirte te haría feliz Reviento, porque a veces ni yo me entiendo Cómo voy a entender lo nuestro, si nunca te entendí ni a ti Yo sé, que no importa en el pasado, que antes me matabas o ves crecer Que nunca hemos sido dos, ya que contando el miedo si éramos tres Porque somos tan iguales que si tú te vas yo me voy también El fallo es tener un problema y nunca aprender Si vas a quedarte que sea conmigo, si vas a correr que sea por el pido Sé que el futuro aún estaba delante, ahora sí me doy cuenta que está contigo Ya gana el tiempo y no está perdido, yo nunca recuerdo pero no olvido Existe más cartas que nunca se dieron, porque ya no hay falta, ¿por quién le ha escrito? Lo siento, por hacerte perder el tiempo, por pensar que hacer otro intento Por tenerte, lucharte y sentirte te haría feliz Reviento, porque a veces ni yo me entiendo Cómo voy a entender lo nuestro, si nunca te entendí ni a ti Porque tus abiertos miran dónde estás y tus fallos tan solo por dónde ir De qué me vale la cantidad, si solo la intensidad va a hacerme feliz Antes de hacer lo que va a destrozarnos, prefiero observarte y hacerte a ti Ya no comprendes que no puedo darte aquello que no tengo y no vive en mí Díselo Oh, 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 oh Uh, oh, oh Caballero Oh, oh, oh Uh, oh, oh No gusta Oh, oh, oh Díselo, Kike Uh, oh, oh Kike Rodríguez Oh, oh, oh Uh, oh, oh Granada está en la casa Granada está en la casa Y ya no como no